En las últimas horas fue capturado alias Mono Clinton, quien al parecer sería uno de los jefes de la segunda línea de mando del ELN. Este hombre es señalado por las autoridades como el autor del ataque a la estación de policía de San José en Barranquilla en el 2018. Recordemos que este hecho dejó seis policías muertos y 40 heridos. Según las autoridades, alias Mono Clinton, sería uno de los suplentes de la dirección nacional del ELN y quien al parecer se encargaba de la recolección de recursos para este grupo insurgente en Antioquia. Este hombre fue capturado en operativos en la ciudad de Medellín. Este es un golpe contundente. Este es un golpe a las estructuras del ELN que le desvertebra muchos de los planes que desde hacía meses querían llevar a cabo en distintas ciudades. Planes de fortalecimiento de capacidad extorsiva. Según las autoridades, este hombre estaba a cargo de los secuestros y extorsiones en la capital antioqueña y el área metropolitana. Al parecer, uno de sus primeros delitos registrados fue el secuestro del propietario de una cadena de droguerías en Medellín. Encargada además de temas de adoctrinamiento en áreas urbanas, relación directa, también de temas de radicalización. A alias Mono Clinton, las autoridades los indicaban de ser el autor del secuestro del empresario Juan Manuel Piedraíta, por quien pedía más de 40 mil millones de pesos para dejarlo en libertad. Precisamente hoy se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento de Edgar Humberto, alias Mono Clinton. El juez lo envió a la cárcel. Alias Mono Clinton tenía orden de captura emitida el 28 de mayo de 2019. Clinton tenía dos identidades válidas por la Registraduría Nacional. La primera es de nacimiento a nombre de Edgar Humberto Restrepo Benjumea, bajo quien reposaba una orden de captura. La segunda cédula a nombre de Luis Fernando Restrepo Bedoya, bajo la cual también reposaba orden de captura. Mono Clinton una vez fue interceptado en la calle de Medellín. Cuando se movilizaba en un vehículo, se identificó con el segundo nombre. La defensa interpuso oposición afirmando que le parecía exótico que hubieran dos órdenes de captura por una doble identidad, a lo que el juez se negó e hizo efectiva la legalización y la orden de captura. La fiscalía imputó cargos por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y rebelión agravada. El delegado de la Fiscalía aseguró que alias Mono Clinton, presunto cabecilla del ELN al parecer, usaba policías en Medellín quienes presuntamente lo ayudaban a detener a las víctimas en la vía con falsa orden de captura para secuestrarlos y solicitarle dinero por su liberación. El procesado no se allanó a los cargos y se le dictó medidas de aseguramiento intramural en centro carcelario.